...que es crucial, que es toda la parte de la conceptualización. Si logramos esa parte, ya la última milla es casi lo de menos, porque es más como de sentarse un ratito a jugar con el software. Pero realmente lo importante de las infografías, o donde fallan normalmente, es en la manera en la que son concebidas. Vamos a hablar primero de la infografía de manera general, y después, hacia el final, vamos a revisar varios ejemplos ya aplicados a la salud. Y la idea un poco es, yo lo que les quiero proponer es, aprovechando que el tema, o uno de los temas que estuvimos trabajando hoy, era este tema de los derechos, el derecho a la salud, pues que tal vez ese sea uno de los temas que podamos estar pensando, mientras que vamos revisando todo esto. Independientemente de eso, hay una propuesta también de donde podemos sacar información para hacer el ejercicio que vamos a hacer hoy. Bueno, ¿qué es una infografía? Para los que no lo hayan visto, pero en realidad, pues desde que el periódico Reforma lo implementó ya de manera como más formal en México, pues ya es algo, un viejo conocido. Antes de eso, no es que no existiera en México, pero no, digamos, los periódicos no pagaban diseñadores gráficos para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, a partir de que el Reforma lo intenta, pues ya funciona, y de ahí ya se empieza a retomar en varias prensas a nivel nacional. Lo que es, es una representación visual que combina elementos gráficos para organizar, sintetizar y simplificar datos o información. Y es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque al final podemos tener un gran punto de información que si no está ordenado, la persona no lo va a entender. Y una cosa es que hagamos una nota impecable escrita, pero la otra cosa es el impacto que le puede dar colocar esos conceptos que nosotros habíamos colocado de manera escrita con una representación visual. ¿De acuerdo? Que nos ayude a explicarlo lo mejor posible. Un recuento rápido, pero aquí no me interesa, más que los anécdotas históricos, es que vayan viendo los tipos de representaciones. Una de las primeras representaciones que se encuentra cuando uno busca la arqueología de las infografías es en 1626, cuando este amigo usó ilustraciones para demostrar la rotación del sol. ¿De acuerdo? Es una cosa que parece como muy obvia, muy boba y muy sencilla, pero fue un trabajo importante el que él hizo para poder hacer esa visualización. Antes de él, no había visualizaciones de ese tipo. En 1786, por ejemplo, acá William Clayford hizo otro ejercicio donde representaba la economía de Inglaterra, y ahí hacía la parte donde dice el balance en favor de Inglaterra y el balance en contra. Y ya, a un golpe de vista, uno entiende lo que él quería representar. También la cartografía juega un papel importante en todo esto, porque la cartografía finalmente es una representación visual de una información, en este caso geográfica. Y entonces, la cartografía, sobre todo la cartografía clásica, tenía una carga importante de otra información. Es decir, no solamente estaba la representación visual del territorio, pero además venía cargada, que es lo mismo que pasa ahorita. Es decir, si ustedes hablan en su Google Maps ahorita, no es solamente la representación de las líneas que supone que son las calles, pero también es toda la información, todos los metadatos, los nombres de las calles, las localizaciones de las construcciones. Incluso ya ahora aparecen las siluetas de las construcciones. Y si le ponemos la parte satelital, pues se ve toda la cuestión satelital. Entonces, bueno, un poco ahí era la parte de la representación que estuvo trabajando Humboldt. En 826 está este Charles Zupin, que creó un mapa temático en donde usó estas densidades de gris para comparar niveles de instrucción y criminalidad en las diferentes regiones de Francia. Entonces, eso es bien interesante, porque ya desde entonces, en 1826, la gente discutía sobre cuál era la relación que había entre que la gente se educara y los niveles de clínica en realidad. Pero lo podemos ver de manera representada. Este es uno de los casos que son muy importantes, o sea que me parece que son muy importantes para el tema que trabajamos hoy, que es de infografía orientada a la salud. Y esto es porque en 1854 está documentado el primer uso, digamos, de este tipo de representación para la salud. Y en este caso fue un ejercicio de visualización que hizo John Snow, marcando en el mapita, no se ve muy bien el detalle, pero marcando en el mapita todas las casas donde había habido defunciones, por cuál era. Y gracias a eso, pudo ver cuál era el área donde tenía mayor concentración y encontró que en una bomba de agua de la calle Broad era donde estaba el problema. Y la gente, pues claro, iba, cogía su agua de ahí y pues todo el mundo terminaba muerto. Entonces, este, ese es uno de los casos que me parece que son importantes para la parte de salud. Y este en muchos sentidos puede ser más útil para representar cosas que hemos tratado de explicar de otra manera y eso es súper visual. En ese caso fue casi como un rollo de detectivo. En el 57, la famosa Florence Nightingale, que es como nombre de toda escuela de enfermería, usó las infografías para explicarle a la reina Victoria por qué tenía que mejorar los hospitales militares. O sea, dijo, bueno, hay que mejorarlos porque se está muriendo la gente y con poquito dinero que le metan a la reina, con eso se arreglan y se muere menos gente en los campos. Entonces, ella hizo esta representación que ven acá. Después les voy a compartir la presentación para que puedan ver a detalle los dos de estos, si no lo pueden mover, están todas en línea. Pero esta es otra que me parece que es una representación bien interesante, ¿no? Porque al final son este tipo de representaciones que ayudan a tomar decisiones. Y esta es una de las cosas que también me parece que son importantes con respecto a los ejercicios de visualización. Poder ayudar, lo que decían ahorita, al ciudadano, empoderarlo, pero lo empoderamos en la medida en la que le damos información que le sirve a él para tomar decisiones, para mejorar su calidad de vida. ¿Cierto? Luego en el 61, bueno, Chávez Minard representa la desastrosa campaña de la mayoría de Moscú, así de que iba muy bien y de repente ya le fue un poco mal. Abraham Lincoln, que también le gustaba que hicieran mapitas, pues ahí hizo su mapita sobre la distribución desigual de la esclavitud en su territorio conocido. Luego se introdujeron otro tipo de representaciones como gráficas de este tipo, gráficas o diagramas. En este caso fue Silvestre. Ya, sencillamente, en 1925 al 34, otro, este, Durant, desarrolló este método en el que los datos se representaban con imágenes sencillas que se conocen en diseño gráfico como isotipos. Entonces, esto que ahorita ya forma parte cotidiana de nuestro ecosistema comunicativo, es decir, con lo que nos estamos manejando todos los días, que es esta lógica de iconografía, esa lógica nace, digamos, como de manera formal en ese momento. Y ahí lo interesante es que también es una manera de pensar cómo puedo expresar con el mínimo de imagen lo que yo necesito decir. Y luego, muchas veces ni siquiera tiene que ser uno muy hábil con él, con las cuestiones para graficar, o sea, incluso puede utilizar uno mucho material de stock para presentaciones. En 1942, Izu usó los términos metagráficas e hipergráficas para referirse a síntesis entre escritura y arte visual. Lo que hace acá es que juega como con dos niveles. Tiene un nivel donde hay una escritura, unos grafos ahí, no se entiende nada, pero bueno, tiene una parte textual y tiene una representación gráfica. Esto se ocupa mucho ahora, más como para lógicas de estilo, pero también se podría pensar cómo podríamos ocuparlo para las acciones que nos ocupen. En 1958, Toulmin propone un modelo gráfico para la alimentación, conocido como el modelo de Toulmin de alimentación, que básicamente es este que aparece acá. En el 72-73, Carl Sagan y Frank Drake desarrollaron estas imágenes pictóricas para ponerlos en el Pioneer 10 y 11 como representaciones que pudiera entender cualquiera que no fuera de este planeta. Entonces, yo creo que ese era un ejercicio interesante, que te dijeran, a ver, dibuja algo para que lo entienda alguien que no es de aquí. O sea, no nada más que no sea de Jalisco, pero además que no sea del planeta. En 1993 a la fecha, pues ya hay como gente que ya es considerada como gurú de la infografía, ¿no? Y entre ellos está este cuate, Tufte, que es ahorita considerado como de estos grandes exponentes de trabajo de la infografía. Tenemos otro tipo de infografías. Ven acá cómo se representan los datos, que parece una cosa muy orgánica. En este caso es de Sullivan. Y bueno, ahí comenzaron como esta tendencia a usar las infografías en la prensa escrita. Habla esta parte de Cosny, que es un poco de usar cierto tipo de imágenes mentales que sirven como, dice, prótesis cognitivas, que sirven como para refaccionar cuestiones que no puedes entender de otra manera. Entonces, no lo puedes entender de otra manera y lo refaccionas con una imagen. Y bueno, finalmente, este Burman acuñó el término de, o el concepto de arquitectura de la información, que ahora también se habla como diseño de información. De hecho, ya hay licenciaturas que se llaman así, se llaman diseño de información. Entonces, ya incluso ya hasta se convierte en una disciplina que uno podría estudiar como carrera profesional. Bueno, ahí una breve historia rápida, mirada, de cómo se evolucionó toda esta onda de la infografía. Ahorita vamos a ver, por supuesto, una infografía contemporánea. Lo que vimos ahí eran los clásicos. ¿Qué tipo de elementos gráficos puedo incluir en una infografía? Lo primero que hay que saber, para poder contestar a esta pregunta, es que una infografía nos tiene que ayudar a contar una historia o presentar un argumento. ¿Se acuerdan que hace rato yo les comentaba, le decía, bueno, una de las cosas que tenemos que seguir incorporando a nuestro lenguaje a la hora de hacer nuestras comunicaciones es decir las cosas a manera de narraciones, digamos, ¿no? De contar cosas. Bueno, en parte es eso, contar historias, pero también presentar argumentos. Vamos a ir viendo aquí los tipos de elementos. Escojan el que ustedes quieran. Algunos van a escoger los textuales, otros cada uno de los sets que voy a ir poniendo. Lo que me interesaría es que del que escojan, conforme vayamos viendo infografías, traten de fijarse en esos elementos de esas infografías. ¿Sale? Pero escogen aquí en este, este es textuales, y ahorita vamos a ver otro, y luego vamos a ver otro, ¿sale? Entonces, de los textuales, tenemos las letras, números, símbolos tipográficos, tienen que ser por supuesto elegibles, y los textos se colocan de tal manera que se puede jerarquizar, ¿de acuerdo? Un ejemplo es este, que está muy cargado sobre el texto. O sea, básicamente, bueno, lo tenemos de imagen para ayudarnos a hacer el anclaje, pero el texto es el que realmente trae toda la información. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que hay una jerarquización dada por los títulos, ¿no? Que tienen un color diferente, que tienen unas cajas de color diferente, y de ahí en fuera, hay algunos elementos aquí abajo que nos ayudan a complementar, ¿de acuerdo? Bueno, otro que también trabaja con bastante texto, esta es más como una línea de tiempo, que también ahorita vamos a ver la parte de las líneas de tiempo. En este caso, pues no le sufrió mucho el diseñador, pero lo tuvo que hacer, porque básicamente reutilizaba los gráficos que ya había hecho Kino, y nada más los colocaba en su mano. Otra manera de representar con texto, bueno, aquí tenemos texto y tenemos además la parte de los números. Esto es un ejercicio que muy fácilmente podemos hacer. O sea, es, digamos, es un tipo de ejercicio que no nos cuesta mucho porque al final colocar el texto es lo que es, pero podemos hacer cosas muy claras. Esta me gustó mucho porque además es como clarísima con respecto a lo que quiere explicar la actividad en línea que tienen las mamás según la etapa de desarrollo de sus hijos. Entonces, es como muy clara, es muy sencilla, la entiendes a un golpe de vista. Este es el tipo de cosas que estaríamos buscando, entre otras, que ustedes puedan desarrollar, cuando menos a nivel conceptual. Otro tipo de elementos. Entonces, los que hayan escogido textuales, pues ya todo lo que vayamos viendo, vayan echando el ojo a lo textual. Otros pueden escoger lo icónico. Entonces, de lo icónico, pues echenle ojo a los símbolos, o sea, a los no tipográficos, a lo que no son letras, o no son números, al uso del color, a las líneas y a las figuras. Ahí también, en esta parte icónica, bueno, podemos, ahorita vamos a ver los símbolos. Entonces, de este, por ejemplo, tenemos este ejemplo, donde tiene, por ejemplo, el número de palabras únicas usadas por artistas en los primeros 35 mil letras de canciones. Ya es esta representación. Donde tienes aquí el número de palabras, y tienes aquí a los artistas de donde están colocados los que tienen más, la concentración está de este lado. Y le pone aquí, Shakespeare estaría por aquí, y Moby Dick estaría por acá, las obras literarias. Que es un poco de lo que luego se quejan ahora del reggaeton, y eso que dice que tiene poco número de palabras en las letras. Acá era un poco la discusión. Otro elemento donde también se pueden ver, este es uno que hace análisis de selfies, y con base en el análisis de los selfies, te hace representaciones de cuántas tienes con un cierto tipo de posiciones, si son jóvenes o viejos, si están en una posición mirando o hacia abajo o hacia arriba, si están volteando a la izquierda o a la derecha, o están viendo el centro, si está movida la cámara hacia abajo o hacia arriba, etcétera, etcétera. Y es otra manera de representarlo. Otro elemento, el estructural. Este estructural lo vamos a usar en una parte también. Entonces, en el caso del estructural, son las representaciones gráficas convencionales, ya saben las gráficas de país, de barras, todas estas cosas, y los mapas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una que mezcla un mapa con una grafiquilla, aunque este tiene un problema de elegibilidad acá, o al menos en proyección en pantalla, porque si tratas de leerlo, no se puede. Una de las recomendaciones que yo siempre les hago es que si lo están trabajando, se echen para atrás en unos dos metros, y si todavía después de dos metros atrás más o menos se ve, quiere decir que una persona con problemas visuales lo va a poder ver. Que es un tema de acceso universal que es bien importante considerar cuando usas cierto tipo de colores. Teníamos un diseñador que le encantaba el amarillo sobre blanco, y pues a él le encantaba y le quedaba muy bonito, pero todas las personas que tenían debilidad visual no lo podían ver. Otro uso de mapas. Aquí lo que hacen es que mezclan mapas con cantidades, para representar una cuestión de medicamentos, la cultura de las medicinas en los Estados Unidos. Y acá tienen los síntomas, que dice ansiedad, desorden bipolar, depresión, etcétera, etcétera, y aquí por cada uno. Este es un poquito más difícil de leer porque tiene más detalle, pero también a la gente le gusta jugar a encontrar a Wall-E. Entonces, de alguna manera algunos ejercicios como estos son de un poco más de detalle también pueden ser útiles, aunque no sean tan claros a simple vista. Otro tipo de representación con mapas, aquí lo que hace es que junta mapas con gráficas, y lo que hacen es que estos puntos representan un volumen específico de, en este caso, consumidores, de esto. Entonces, entre mayor es el número, mayor es el tamaño, el diámetro del círculo, ¿de acuerdo? Por eso es que se ven así como manchaditos. Entonces, bueno, ahí las representaciones portaventorias. Otro elemento más para las infografías, el elemento o la dimensión estructural, y la dimensión estructural están igual las representaciones gráficas hacia los mapas, y también aquí voy a repetir, estoy hablando del estructural que era el que venía hablando, aquí nada más vamos a hablar de los timings, porque ya hablamos de los primeros dos. Ahora vamos con los timings. Las líneas de tiempo son también súper útiles para expresar procesos, para que a la gente le quede clarito de dónde vino el problema y que el problema no nació por generaciones espontáneas, no es una cosa que nació hoy, sino que normalmente tienes una serie de hechos a lo largo del tiempo que te llevan a que la situación esté como esté. Esta se ocupa bastante para los periódicos, pero eso no les limita a ustedes a también hacer este tipo de representaciones que es súper útil. Otro tipo de línea de tiempo, y aquí juntan un poco la parte de la línea de tiempo con cierto estilo gráfico del artista. Otro tipo de línea de tiempo un poco más convencional y después hablamos de redes. Esta es una infografía con una lógica de redes y está padre porque tú quieres hablar tu eje central es el vino obviamente desde la botella ahí no necesitas decirme qué es vino yo sé qué es el vino pero después ya vienen los puntos grandes que son como el siguiente nivel de jerarquía y aquí la jerarquía es importante donde están los colores que son el tipo de vino digamos y ya después van a nivel de detalle hasta describir el nombre específico de cada uno de los vinos en una especie de tipología de vinos entonces esto también es súper útil porque puede representar algo que normalmente representarías con una lista jerárquica en bullets en viñetas pero la haces de otra manera otro tipo de representación en red mucho más compleja pero les digo este por ejemplo les muestra incluso el tipo de vaso que corresponde al tipo de cerveza o sea vienen acá todos los tipos de vasito que pueden ocupar para los distintos tipos de cerveza y las relaciones entre los distintos tipos de cerveza podemos ver que hay dos grandes familias las del AIM y las del AIM para los que saben de cerveza sabrán que digo los que no como yo no sabrán pero este ahora que está muy de moda las cervezas artesanales y eso bueno entonces es una manera de representar esto me parece que es bien importante porque hay muchos conceptos en salud que que se podrían representarse súper bien con esto que tiene que ver mucho con entender la relación entre las cosas otro es el PAI que es el famoso y tradicional PAI que siempre lo podemos hacer más bonito entonces tenemos el PAI el S la gráfica de PAI que usa todo buen administrador en su presentación con Excel pero acá por ejemplo vean que interesante se hizo el ejercicio porque aquí si tienen esta parte por ejemplo de las 24 horas al día y lo que hacían en cada momento del día cada uno de los compositores pero tú tienes la imagen del compositor que representa el compositor mismo adentro igual de todas maneras es un nombre que si no sabes quién es bueno en el caso de este es porque esta era psiquiatra etcétera etcétera y acá está Darwin y aquí está mucha gente lo funciona entonces tenemos ahí lo que hacían en las distintas sus rutinas digamos y la mejor manera de representar sus rutinas es esta o es una de las mejores yo no sé si se les ocurriría otra manera a ustedes de representar la rutina pero parece bastante lógico hacerlo en un círculo porque al final es la lógica de tus 24 horas de tu día completo y así te permite comparar un día un día un día un día la vida de WhatsApp con respecto a un día la vida de Víctor Hugo entonces esto es un uso creativo de la gráfica del país representaciones gráficas innovadoras hay muchas maneras de representar cosas en este caso por ejemplo representa cómo está hecha la conexión de algo que llaman el pacón de internet pero lo hicieron representado como si fuera un mapa de metros entonces ahí lo que haces es que juegas con metáforas la metáfora de metro para representar otra cosa pero al final la representación es adecuada otro tipo de representaciones que ya se ven como mando cochonas son estas que lo que realmente importa acá por ejemplo son los grosores de las piezas pero tienes de todas maneras los números que te ayudan a saber a qué te refieres este yo creo que lo han visto porque ahora se usa mucho este tipo de representaciones igual es la misma lógica de los circulitos pero aquí es con cuadrados que es que el tamaño del cuadrado depende de la cantidad entre el número más grande el cuadrado es más grande entonces por ejemplo este se ocupa mucho luego para cuando quieres comparar no sé la atención de los hospitales de la región entonces tienes tu número de camas entonces puedes poner el número de camas y el número mayor se va a ver con un cuadrado más grande pero es acomoda de tal manera que te forme un cuadrado más grande y combinaciones entre ellos es decir no necesariamente tiene que ser un solo estilo pueden ser varios estilos juntos en este caso pues vemos que tienen distintas maneras de colocar texto e imagen en esta otra también en esta tenemos es muy simple tenemos nada más unos porcentajes y una code este me gusta que tiene así como de mitad artista mitad científica y te da este bueno distintos elementos de que es lo que necesitaría para una parte y para la otra para desarrollar para el mercadólogo moderno otro elemento más que requiere ah bueno que características eso ya ya todos aquellos eran los elementos ahora si queremos hacer una infografía que valga la pena que resuelva lo que necesitamos que resuelva que elementos tenemos que considerar ¿sale? un elemento el primer elemento o el primer conjunto de elementos es el concepto y el concepto tiene que ver que esa es una de las partes donde normalmente fallan las infografías y yo me he tocado ver que hacen primero tiene que estar basado en datos confiables esto ya habíamos hablado que es una responsabilidad nuestra checar y volver a checar que el dato que estamos dando es el correcto tiene que tener un punto de vista clave y explícito tiene que ser fácil de leer fácil de comprender y los datos se tienen que presentar de manera de bloques no poner datos desperdigados porque la gente se hace bolos normalmente la regla es que si tú no la entiendes la gente tampoco otro tema es la presentación otra dimensión para hacerla muy buena que te funcione que sea lo que esperas la presentación tiene que ser atractiva visualmente he visto muchos ejercicios de gente que con muy buena intención hacen su infografía pero honestamente se ven horrendas escogen los colores mal escogen la tipografía mal la distribución la hacen de manera pésima dejan unos básicamente unos toques enormes de texto que no a nadie le da ganas leer entonces hay que ser atractiva visualmente funciona que se la prestes a dos o tres personas y juntes algunos comentarios porque a veces también uno se vicia un poco de su propio estilo buen uso del color y del contraste esto si hay una técnica que está atrás de esto ahorita lo voy a dejar ahí pero si les interesa más pueden buscar teoría del color en google y van a encontrar varios elementos por ejemplo hay donde les habla de los colores que son complementarios hay una manera de calcular cuál es el color complementario de cuál ustedes sabrán por ejemplo o colores que son contrastantes entre sí como el morado y el amarillo por ejemplo si tú pones siempre el morado y el amarillo va a ser muy contrastante una cosa con la otra y así de todo eso entonces buen uso del color y del contraste es nada más que como en el caso anterior vieron que decíamos el amarillo sobre el blanco pues el amarillo sobre el blanco no se va a ver entonces tratemos de hacer las cosas contrastadas sobre todo para la gente que le cuesta trabajo o sea que tiene debilidad visual como yo y otras tantas personas este aprovechan bien el espacio sin sobresaturarlo les digo una de las pecados que luego cometen mucho es que tratan de poner toda la información que les dijeron que había que poner en una cuartilla aunque es lo mismo que nos pasa cuando tratamos de hacerlo con un texto pero aquí en este caso es retacarlo todo hay varias cosas ahí por un lado hay que negociar que podamos simplificar la información para que la representación realmente logre impacto porque si no simplificamos esa información eventualmente vamos a tener complicaciones y esto pasa igual cuando nos piden hacer un cartel o cualquier otra cosa que luego quieren ahí toda la convocatoria completa con letra tamaño cuatro puntos los datos y ejes están claramente etiquetados si tenemos distintas secciones cada sección tiene su etiqueta y se entiende y se ve se acuerdan de las redes cada cosita tiene su etiqueta igual al de Marilyn Monroe tenía sus etiquetas y eran visibles y eran claras datos y ejes están claramente etiquetados también si tenemos gráficas se tienen que ver perfectamente bien a qué se refieren los datos de un lado y a qué se refieren los de otro y tratar de luego no mezclar datos porque eso también llega a pasar en las gráficas sobre todo escalas son claras y explícitas si vamos a hacer algo en una comparación de escalas hay que checar que las escalas realmente correspondan que a veces pasa que estamos poniendo un perro del tamaño de la Torre Eiffel y pues no corresponde a menos de que queramos hacer esa relación criterios organizativos horizontales verticales es decir normalmente la infografía la vamos a tener en una representación horizontal pero si la estamos trabajando para web o para móvil normalmente va vertical ¿sale? depende un poco el formato para la salida que le voy a dar en web normalmente conviene hacer la vertical porque es más fácil hacer la explor hacia abajo que estarle dando hacia el lado otra característica de una infografía efectiva que tenga un propósito ¿no? y que en ese propósito sea informativa o sea dé algo de información si no me está dotando de información no es una infografía que tenga un argumento y el argumento puede ser es de lo que me quieres tratar de convencer con esa infografía que es básicamente lo mismo que ocupo cuando estoy haciendo mi nota si yo te quiero decir que algo es así de ese modo y convencerte que eso es de ese modo entonces bueno esa es la parte del argumento apropiada para el público meta si yo sé que mi público meta va a ser señores de unas casas de arreposo tiene que estar adaptado a la estética que ellos están acostumbrados a ver no es lo mismo que lo hiciera para chavos de secundaria esto le pasa mucho luego a las campañas de salud que de repente hacen unas estéticas que funcionan para una población pero no para otra y no hay distorsión o manipulación de los datos eso hay que tenerlo mucho cuidado bueno ustedes ya lo saben bien porque eventualmente cuando nos pasan las estadísticas gubernamentales sobre todo te cambian los tamaños de la gráfica para que parezca que creció pero en realidad cuando ve los números netos sabes que no fue así pues bueno eso también hay que tener cuidado otra característica otra cosa que hay que tener cuidado es el uso ¿para qué la vamos a usar? la vamos a usar para enseñanza la vamos a usar para divulgación la vamos a usar como una herramienta de periodismo la vamos a usar para mercadotecnia o para negocios ¿para qué la vamos a ocupar? dependiendo de la de la uso que yo le vaya a dar es la intención que tiene que traer ¿sale? algo más sobre infografías esta es una infografía sobre las infografías sobre el concepto de infografía dice el concepto de infografía son datos ordenados este arreglados en textos y presentados visualmente otra manera de representar una infografía dice tú tienes una idea conceptual de lo que quieres compartir la manera tradicional sería hacerlo de manera escrita la alternativa es hacerlo ilustrada etcétera etcétera acá dice 33 manera de visualizar tus ideas y va desde lo que les decía el gráfico de PAI hasta otro tipo el diagrama de Venn por ejemplo este es súper útil cuando tienes que hablar sobre relaciones por ejemplo de instituciones es una manera muy útil o incluso cuando hablamos de derechos también como los derechos se acuerdan ahorita que hablamos del derecho a la salud se empalma con otros derechos con el derecho a la educación y con otros tantos entonces podríamos usar tal vez ese diagrama de Venn para simplificarlo y así sobre la línea de tiempo de manera iconográfica son maneras de representar esto les digo no se preocupen se los paso después pero este está padre porque en una sola vista tengo como varias maneras de las que yo podría usar para representar algo esta a mi me gusta mucho lo que hicieron aquí en este ejercicio es poner una bandera pero los colores están puestos en la proporción tal que representan en este caso por ejemplo el rojo la gente infectada por VIH en negro la gente infectada por malaria y en amarillo la gente que tiene acceso al cuidado médico en ese país otra esta es la de la Unión Europea es el consumo de de petróleo que es todo lo azul y la producción de petróleo que es todo lo amarillo o sea Europa consume bastante más de lo que produce pero esto es interesantísimo porque solo con ver la imagen y claro y el elemento de anclaje de este lado te queda clarísimo o sea no necesitas saber más ok ¿cómo se construye una infografía? vamos a ver una construcción de una infografía paso a paso y después vamos a ir a la parte de la metodología pero ese es primero como el ejemplo de cómo construyeron una hay una historia de una alcantarilla de Lima que igual más o menos como acá que de repente se pusieron a excavar para para hacer una alcantarilla y se encontraron unas piezas ahí arqueológicas entonces lo primero que tenemos como información pues es lo que hay el señor encontró esto y están todas las imágenes del sitio como tal a partir de las imágenes del sitio y todo se empieza a hacer unos bocetos donde empiezan a de manera gráfica demostrar cuáles son los distintos elementos que componen ese espacio que se quiere describir porque se piensa que hay que hacer una infografía sobre esa historia pero ahí se está contando la historia o sea en esa infografía se tiene que contar la historia de este drenaje y de cómo se descubrió la pieza famosa después hay otra información que se consigue se consigue la información geográfica porque siempre es útil que al final ese lugar está ubicado en un espacio particular se consigue también que se haga una representación diferente ya un poco más detallada de cómo era ese producto y se hace un primer ejercicio entonces ahí te queda tu primer ejercicio donde tienes la localización geográfica en el país en la ciudad y aquí el tema de la primera etapa la segunda etapa etcétera y la primera representación pero el editor dice no, no es suficiente échale más galletas ya saben cómo son entonces en lugar de hacer la horizontal deciden hacer la vertical y entonces hacen esto esto va a ser el producto con el que vamos a terminar hoy así que no se angustien mucho básicamente va a ser una cosa así garabateada pero la idea es que eso les sirva a ustedes para pasarlo después a el software que ustedes quieran o hacerlo con lo que quieran puede ser incluso con Powerpoint con cualquier cosa funciona otro ejercicio de visualización y aquí ya los dibujos un poquito más detallados que escanean y ocupan entonces por ejemplo acá si ven aquí hay una forma y aquí está otra ¿ven la diferencia? el canal luego ya tenemos esta otra representación donde tenemos el canal corto o el largo y ya queda de manera vertical queda otra vez el mapa ya no queda la localización en la ciudad eso se quita pero entonces tenemos aquí una serie de capas que nos ayudan a describir un poquito mejor el sitio y tenemos dice los primeros canales derrumban la muralla se proyecta una alameda la triple alcantarilla la rejilla en pota que esa fue la que encontraron y los 60 las faltan para hacer la avenida Grau así como no sé si aquí contubaron ríos pero la ciudad de México que está el río Cholubusco y el río Magdalena y todos es que ya no me les cae el nombre del río porque son unas avenidotas encima bueno es más o menos la misma lógica entonces si ven está bien interesante porque a partir nada más de lo que vieron al principio que era lo mismo que cualquiera de nosotros puede ver una serie de fotografías de un sitio y una historia se construyó esta historia y la única diferencia que hay entre esto y el boceto que vieron así como rayadito y todo es que esto ya es la técnica aplicada pero realmente esto no hubiera quedado bien si no estuviera el boceto y no estuviera la conceptualización de que se que lo van reponer ya una vez que ya lo tienen más o menos así pues ya le empiezan a meter detalle de color este va también con algunos detalles arriba aquí algunos detalles abajo para que vean como quedó le hacen ahí ya algunos detallitos incluso acá la parte del nuevo desagüe y ya pues queda finalmente la infografía completa ¿sale? así de simple es ok pero vamos a hablar de salud porque bueno todas están bien pero bueno ¿y la salud qué? bueno vamos algunas cosas hechas para la lógica de la salud en este caso por ejemplo dice derecho humano a la salud y a tener una comida saludable y entonces por ejemplo una de las cosas que introduces esto de que es el glifosato y trata de explicarlo acá te da algunos datos numéricos y te da algunas otras formas de representación para hablarte de la tierra el agua y la comida como ven estas son un poquito más áridas que lo que habíamos visto la idea es que ustedes logren llegar más allá de lo árido de lo que estamos viendo otra la planificación familiar dicen more likely less likely entonces acá me va poniendo los distintos que esté empoderada y que determine su propia vida que tenga una educación que trabaje y gane su sueldo que tenga un rol bueno en fin etcétera y que sea capaz de darle alimento y comida y demás y el otro que no es lo que se espera es que bueno esté atrapada en un ciclo de embarazo que no puede controlar que son 12 hijos de fila que sufra de problemas de salud por derivados de los continuos embarazos que practique abortos no seguros etcétera 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 entonces son dos caminos otra vez y ven otra vez el ejercicio de dividir el espacio en dos y colocarme dos caminos que son altamente contrastantes el uno con el otro y eso también es de las cosas que es bien interesante porque ustedes siempre podrían poner de un lado lo que se espera con respecto al derecho a la salud y del otro lado la realidad clara como es y si ven no son tantos elementos es poquito poco texto es poco otra más que necesitas para estar y mantenerte saludable y entonces te pones seis elementos y después ya el final bueno te dice eso es lo que nosotros llamamos el cobertor universal de salud en este caso me parece que está medianamente resuelto podría estar mejor resuelto porque de alguna manera aunque esto es relativamente claro no es tan claro o sea las imágenes por sí mismas no te dicen nada necesitas leer a qué se refiere ¿cómo vamos de tiempo? tiene que dar cintos este otro elemento más por ejemplo este que junta este nos junta por ejemplo lo del el PAI con representaciones por ejemplo cuantificables de cosas en este caso por ejemplo que dice que son hechos sobre la salud de los hombres dice los hombres viven 4.4 años menos que las mujeres dice los últimos 11 años si 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 este no los últimos 11 años van van a estar así como muy malitos este o sea le van a pasar medio mal van a estar medio así como pasados por terracería este etc ¿no? de que se mueren pues se mueren del corazón se mueren de suicidio y de accidentes automovilísticos ¿no? las tres principales causas planteadas en esa infografía pero si bien esta es mucho más clara ¿no? o sea con respecto a las otras que habíamos visto es más limpia es más clara y más salud lo que nos da a entender que la organización mundial de la salud no siempre hace mejor trabajo de comunicación de salud otra más que tenemos es este sobre lo que está centrado en el paciente y pues todos los elementos que tiene que tener en torno a la salud al cuidado de la salud centrado en el paciente este que es más como de línea de tiempo pero que también tiene que ver con los colores este es el descubrimiento de los antibióticos y la resistencia si nos permiten vamos a hacer un breve paréntesis porque nuestras autoridades nos van a saludar permítanme un momento van a pasar damos la más con la bienvenida a nuestro director general el doctor el doctor Pérez Gómez también al presidente ejecutivo del congreso el doctor Ariel Miranda Tamirano nuestros directores del nuevo hospital civil el doctor Francisco Preciado Figueroa y del antiguo hospital civil el doctor Benjamín de Sierra Rodríguez quienes vienen a saludar como parte de sus actividades y le damos un mensaje de bienvenida muchas gracias primero una disculpa muy sentida por su orden el doctor Hernández Lévy que en esta importante actividad académica con el módulo de medios de comunicación y salud nos permite solo un par de minutitos porque no queremos perder la oportunidad de decirles a nuestras y nuestros amigos de los medios de comunicación que siempre estamos muy agradecidos con ustedes por tanta cercanía con el hospital civil de Guadalancara no solamente en el Congreso Internacional Avances en Medicina a lo largo de todo el año siempre he dicho que ahora no se puede concebir la prevención y la educación en salud si no es precisamente con la ayuda de los medios de comunicación ahora un gran número de proyectos de investigación multicéntricos un gran número de proyectos de investigación multinacionales requieren de la presencia de los medios de comunicación en muchas de las etapas hemos tenido en el caso del hospital y de la Universidad de Guadalajara estudios con otros países estudios internacionales en donde precisamente los medios juegan un rol fundamental ¿por qué motivo? porque es muy importante dar a conocer a quienes participan en ese tipo de proyectos de investigación lo que se espera del proyecto y a través del tiempo sobre todo en aquellos que duran mucho tiempo dar a conocer todos aquellos aspectos que van significando un avance en la medicina para que quienes están participando como sujetos de estudio por razones éticas tengan conocimiento de ese tipo de avances y por otro lado siempre he sido un convencido de que la salud de nosotros mismos depende de nuestras actitudes de nuestras propias costumbres de nuestros estilos de vida y más que del propio sistema de salud pero que mejor que a través de los medios de comunicación los profesionales de la salud debemos a conocer todos esos aspectos que seguramente contribuyen para estos propósitos a lo largo del año son muchos los eventos que realiza el hospital civil de Guadalajara casi todos de corte académico y muchos de ellos asistenciales campañas diversas de promoción de la salud a través de nuestras unidades móviles y ahí han estado ustedes siempre siempre en todo momento participando de estas tareas del hospital civil pero sobre todo en beneficio a la sociedad por eso no me canso de expresar nuestro profundo agradecimiento y no me cansaré de igual manera de agradecerles su presencia en el Congreso Internacional Avances en Medicina fueron más de tres minutos no queremos abusar más del tiempo al final de cuentas en cada uno de los módulos lo menos que quieren que quieren escuchar es a quienes de alguna manera queremos expresar algo lo hacemos de todo corazón pero lo más importante es dar continuidad a las tareas propias del evento bienvenidos Universidad de Guadalajara bienvenida Secretaría de Salud bienvenidos todos IMS ISTE bienvenidos todos bienvenidos gracias gracias y esperamos que sigan disfrutando el Congreso Internacional Avances en Medicina muchas gracias gracias y pues le damos también pauta a este intercambio que se ha hablado a lo largo y ancho de esta mañana entre los medios de comunicación y también las áreas de comunicación o difusión de las diferentes instancias así que gracias a sus autoridades no sé si el doctor Ariel Tirano quiere agregar algo al respecto muchas gracias buenas tardes agregar más de lo que se ha dicho sería sería prudente yo creo que el agradecimiento es de todo el equipo que conforman los hospitales civiles y el comité ejecutivo de este vigésimo Congreso Internacional Avances en Medicina a toda la difusión que los medios de comunicación han hecho y que sabemos que es la base para el éxito que como ustedes ven estamos teniendo sin ustedes no hubiera sido posible muchas gracias por todas esas atenciones que tuvieron a lo largo a lo largo de los preparativos de este Congreso muchas gracias muchísimas gracias les pedimos nuevamente reitero sus nombres al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez director general del hospital civil de Guadalajara al doctor Francisco Preciado Figueroa director del hospital civil de Guadalajara que en este mes de febrero sigue celebrando su 30 aniversario por cierto muchas felicidades al doctor ah sí no pero también el doctor 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 del hospital civil de Guadalajara para el don alcalde también eso de 200 años el doctor 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 presidente ejecutivo de este ya vigésimo congreso internacional avances en medicina hospital civil de Guadalajara 2018 muchas gracias 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 seguimos entonces con el maestro Bruno Salvador Hernández con su aceptación sobre lo que son la elaboración de las informaciones ya casi vamos a la parte práctica espero que lleguemos rápido porque si no no lo vamos a lograr este está padre este incluso para que luego ustedes lo tuvieran ahí a la mano para ustedes me parece que se está parado en particular porque esto es el rollo de los antibióticos no sé si oyeron una de las charlas o una de las conferencias donde decía que ya no se habían hecho antibióticos que no se harían porque se vio en el carro o una serie de cosas tuve una chance de saberlo ¿se acuerdan de las determinantes sociales de la salud? bueno aquí estos son como verticales son varios son cuatro y son para dar a conocer estas determinantes sociales de la salud otra manera de hacerlo es que está un poquito saturado diría no sería como mi hit pero bueno estos me gustan estos son de Canadá del gobierno de Canadá es leche más garitas ¿qué hace que un canadiense se enferme? pues es una pregunta pertinente es como si dijeras ¿qué hace que un jalisciense se enferme? o ¿qué hace que un zapatío se enferme? y entonces ya dice el 50% es tu vida ¿y qué es de tu vida? pues todo esto la educación el 25% tu cuidado de salud que era lo que decíamos de repente le damos mucha atención a esto y les atendemos las otras partes 15% tu biología y tu genética y 10% tu entorno el aire la calidad del aire y la infraestructura cívica pues bueno este me parece que también está bien padre y este por ejemplo aporta bastante el tema que habíamos estado viendo más temprano el rollo sobre la obesidad sobre el exceso de estar ahí sentados el estrés etc y sean muy claras las representaciones es una te permite una lectura bastante clara este también es de los canadienses este habla sobre la salud mental positiva tiene desde el nivel individual familiar comunitario y social y los distintos elementos es un poco más técnica no tan cute pero de todas maneras creo que es funcional y bueno hay estas que no se preocupen les vamos a pasar la presentación para que le entren son distintos espacios donde hay recursos para cuestiones sobre infografía por ejemplo está una de las que me gusta mucho que está en la tabla periódica de las representaciones visuales hagan de cuenta que es como una tabla periódica de los elementos pero en lugar de tener elementos químicos tiene distintas representaciones visuales que ustedes pueden ocupar y son un montón herramientas para la elaboración hay varias una de las que yo recomiendo es la de es relativamente difícil de ocupar y les permite mover bien el producto que ustedes sacan de ahí porque muchas ahora son así de que eran gratis pero después se hacen de paga ya saben esta todavía hasta la última vez que la revisé estaba funcionando bien entonces es la que recomiendo tiene también las herramientas son como muy simples este otro que me gusta mucho es este generador de palabras de nubes de palabras no se está familiarizado con las nubes de palabras que son unas digamos hagan de cuenta que es como un conjunto de palabras pero la palabra más grande es aquella que tiene más repeticiones y la más chica es la que es menos importante pero todas están juntas este está muy bueno y bueno y para los insumos dicen no, pero es que yo no soy diseñador de donde saco para tener los iconitos de las personitas y las cosas así si usan el picto chart y esto ahí tienen ya algunos íconos prediseñados pero si usaran el powerpoint o usaran la herramienta de dibujo de google que tiene el gmail tiene una herramienta de dibujo que funciona bastante bien pueden ocupar los dibujos que vienen del non-project luego le echan un ojo pero está padre porque todos son iconitos están en negro en negro entonces tú le puedes pintar el color que quieras le puedes hacer una serie de esto que le quieras hacer modificaciones entonces es muy práctico es súper práctico ¿qué metodología les propongo yo? y ahorita les voy a decir que está la metodología que propongo yo y hay otra metodología que proponen en Argentina pero les pongo los equivalentes ahorita más adelante esta metodología en realidad de origen es una metodología que se ocupa más bien para diseño instruccional en la parte educativa pero también es ocupado para desarrollo de software y también nos funciona para desarrollar este tipo de materiales esta es la metodología que nosotros ocupamos en la universidad para el desarrollo de materiales educativos entonces primero se hace un análisis después se hace el diseño ya después se pone manos a la obra después se implementa y se evalúa y se ve a ver cómo nos fue a ver si realmente funciona aunque esa es una de las cosas que luego la gente carece de ese último paso no sabes si la persona le entendió o no le entendió en la parte de análisis que los argentinos le llamarían la parte de investigación ahí lo que necesitamos saber es el objetivo o el propósito el para qué de su infografía después el público ¿a quién va dirigido? ¿se acuerdan que es importante saber a quién va dirigido? porque es el tipo de lenguaje que vas a ocupar y el tipo de estética que vas a usar el contenido ¿qué le vas a poner? ¿qué le vas a poner adentro? ¿de qué vas a hablar? yo les recomendaría para esta práctica les digo y eso si nos da tiempo porque todavía tengo que dar tiempo para otra cosa que viene después entonces pero si no yo les recomiendo hacer la práctica y de todas maneras les voy a dejar mis datos para que hagan la práctica o sea si no nos da tiempo ahorita que hagan la práctica de manera independiente y me la maten y yo les recomiendo con mucho gusto de manera individual sin bloque no sé si están familiarizados con este apartado de la página de la OMS en este apartado la OMS tiene una serie de documentos muy breves textos muy breves que hablan dirían las netas de ciertos temas de salud entonces en esas netas de los temas de salud vienen varios temas de salud claro en inglés vienen más que en español no todos lo han traducido pero bueno en español tienen bastante material y lo interesante es que de ahí ustedes podrían agarrar la hoja que quieran ustedes la fact sheet que quieran el documento que quieran y ese les puede servir perfectamente como base de información para generar su simbografía ¿por qué? porque tienen las netas o sea no tienen información de más tiene solo lo que se necesita ¿sale? entonces mi recomendación es esa para hacer este ejercicio si no si de todas maneras ustedes por ejemplo dijeran no sabes que no me interesa hacerlo con eso preferiría hacerlo con un tema de lo que yo estoy trabajando hoy ahorita pues adelante también se puede no hay problema yo digo nada más para que tengamos la información a la mano porque si no de otra manera es complicado luego sigue la parte de diseño bueno ya analicé ya terminé para que la necesito todo el primer rollo y ahora tengo que diseñarlo y el diseño en Argentina le llaman planteo y ahí básicamente lo que hago es el boceto ¿se acuerdan de la imagen esa que les enseñé en toda la rayonera? es eso nada más que además de lo que aparece ahí tomo otras decisiones decido cuál va a ser la estructura el formato si va a ser vertical o horizontal cuál va a ser su estructura cómo se va a distribuir qué va a tener qué tamaño qué va a ser más grande qué va a ser más chico si voy a colocar más de un elemento dónde va a ir uno y dónde va a ir el otro sin hacer mucho detalle simplemente como gran esbozo y qué colores quiero ocupar y qué tipografía quiero ocupar eso también vale la pena que pueda ir tomando la decisión a veces incluso la tipografía viene dada por el manual institucional o sea ni siquiera es que uno la escoja dependiendo de las distintas instituciones tiene sus propios manuales de identidad gráfica y luego les dicen solo puedes ocupar este tipo de tipografía luego viene la parte de desarrollo que los argentinos son tres etapas para ellos es elaboración edición y corrección para nosotros el desarrollo es las tres cosas es hacerlo revisarlo y corregirlo tú no sales del desarrollo hasta que no esté completamente corregido porque entonces hasta entonces está listo para implementar y entonces aquí aquí es donde hago la búsqueda de recursos prediseñados se acuerdan este del non-project donde les decía que hay iconitos y tal vez una foto que necesito que ya la tomó mi colega de otro lado pues cojo la foto o lo que sea y la edición e integración ya con el diseño del diseño ya en el software que yo he escogido una cosa que es bien importante es que toda la información y todos los elementos visuales que ustedes ocupen es importante que lo referencien normalmente vale una letra chiquitita tamaño en pulga hasta abajo pero si tiene que venir la referencia porque esa es parte fundamental de la infografía si ustedes ven los ejemplos de infografía que les puse la gran mayoría tienen su referencia y además es lo que le da digamos de alguna manera la validez desde un punto de vista científico y también desde un punto de vista periodístico ¿hasta ahí vamos bien? sí ok bueno se supone que ahí es donde ustedes ya empiezan a trabajar pero les digo es la 1.54 supone que este cotorreo acabó las 2 y todavía hay otra cosa entonces no sé si doy pauta a lo que sigue o si empezamos a hacer la práctica o si como nos organizamos entonces ¿les doy con qué me pueden contactar? este ¿se puede que me pongan la primera presentación que me pusieron? la última lámina porque es que olviden ponerla en esta porque ahí viene mi correo para que no haya miedo digo igual se los dicto pero porque tampoco es tan complicado pero mejor que lo vean aunque se los dicte bueno para los que confían en comodito es bruno.hernandez arroba guaym.mx guaym son las siglas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos bruno.hernandez arroba guaym.mx de todas maneras ahorita me hacen el favor de ponerle ajá luego nos confunden con los del Estado de México pero nosotros a ellos les decimos que son la guaymx y ellos a nosotros dicen que somos la guaymora u-a-e-m ahí está punto mx y gracias ¿cuánto tiempo les tiene que tardar en el ejercicio? yo creo que entre análisis y diseño no les debería de tomar más de unos veinte minutos depende de que tan acostumbrados están a hacer cierto tipo de ejercicios de síntesis pero si más o menos están acostumbrados a hacer trabajo de síntesis que supongo que sí este en unos veinte minutos tendría que estar más o menos listo en el ejercicio ¿estas ligas que nos pusieron ahí son para sacar como las son como los lugares para las herramientas y los elementos para revisar y las ligas bueno hay varias ligas de muchas cosas un paquete de ligas son referencias a otros tipos de infografías y otros tipos de representaciones visuales que pueden ocupar otro tanto son herramientas para hacer infografías y otra es una para insumos hay más de insumos hay un buscador no sé si conocen que es el Creative Commons Search si no lo buscan así Creative Commons Search en Google y ese buscador está bien padre es un buscador que hicieron Creative Commons que les permite encontrar recursos que son de licencia Creative Commons que son abiertos entonces esos los pueden ocupar sin problema sin estarse metiendo en broncas de derechos otros y sin meter a sus áreas legales en broncas bueno no sé si tienen alguna duda aprovechen ahorita porque después se van solitos digo claro me pueden escribir todas las dudas pero la idea es que llegue ya la infografía planchadita bueno el bocetito puede ser el boceto la infografía ya completada si se quieren aventar aventarse la infografía de Pictor Chart hay tutoriales en youtube y les digo no nada al otro mundo si no si se quieren quedar en ningún boceto me mandan el boceto y yo con mucho gusto les contesto bueno pues entonces si no hay más entonces déjenme ver no ya me mandan así gracias gracias Gracias.